Bienvenidos a un nuevo episodio de Medieval Dynasty. Y vamos a construir el EI. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Why are you running? ¡Hostias! No, 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 no. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ah! It was at this moment that he knew he fucked up. ¡Ah! ¡He vuelto! ¡No! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo de Medieval Dynasty. Primero tengo que deciros que, por favor, si os gusta mi contenido, os dejáis un buen like y añadís cualquier comentario porque el algoritmo de YouTube pide mucho eso, pide un poco de feedback por vuestra parte de que, si os gusta el vídeo, pues le deis a like o comentéis lo que sea. Yo que sé, coméntame tu color favorito, ¿qué has comido hoy? ¡Ah! Por una A, lo que sea. ¡Ah! Pero es que es súper necesario para que YouTube muestre tus vídeos cada vez a más gente y más gente pueda disfrutar de este contenido. Si encontramos a gente que le gusta mi contenido por estas cosillas, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Vale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy... Bueno, estoy llenito de piedras porque he cogido un poquito de piedras. Hoy, si no recordáis mal del anterior episodio, pues teníamos que hacer una casa... ¡Eeeh! Teníamos que hacer una casa al nuevo aldeano que va a venir para aquí. Aquí lo tenemos a Osvaldo, que está un poquito lejos, pero bueno, ya vendrá, ¿eh? No sé, no me acuerdo ahora mismo de dónde lo cogimos. Ya vendrá, no tenemos prisa. Y a Osvaldo queríamos hacerle edificios, extracción, queríamos hacerle una leñera, pero no podemos hacer una leñera todavía. Vamos a tener que hacer un pozo. Aunque no lo utilicemos demasiado, vamos a tener que hacer un pozo. Entonces, me gustaría hacerlo aquí en el centro, pero antes... Mira, un segundo, vamos a dejar un poquito de rocas porque estoy llenísimo y me voy a mover súper lento todo el rato. Vamos aquí al cofre. Y realmente, ¡buah! Es que tengo un montón de cosas, ¿eh? Todo lo que hemos ido cogiendo por el suelo, lo tenemos por aquí. Vamos a dejarlo todo el cobre, el palo este, arcilla... Bueno, los palos y las piedras los podría tener. Quería plantar un cerezo, ¿vale? Vamos a dejar una semilla... Una semilla dentro. El lino lo podemos meter entero. Un peral, quería plantar. Guardamos cuatro semillas. Un manzano. Guardamos ocho semillas. Y no sé si habrán más árboles. No sé si habrá más árboles. Tengo una manía de decir habrán. Ahí está. Y ahí está. Entonces, podría plantar dos cerezos. Por si acaso. Y si no lo quitamos. Vamos a coger la otra de cerezo. Lo que decía... ¡Ahí va, qué lío! ¡Ay, qué menudo lío! Lo que decía... Es que vamos a intentar plantar eso. Aquí tenemos un montón de cosas también. Por ahora lo vamos a dejar por aquí porque... Bueno, la putrefacción ahí al lado del queso, ¿eh? Así se inventó el queso azul, amigos. ¡Uy, Dios! Que está lleno el cofre. Bueno. Ah, vale. No pasa nada. Lo que quería hacer... Qué bien que ya podemos correr. Vamos a despejar un poquito esto. ¿Qué tenemos aquí? Ajá. Mostito y palitos. Eh... Quiero hacer... Edificios... Agricultura... Vamos a plantar huerta. ¡Oh, Dios! Súper torcido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale tan torcido? Edificios... Agricultura huerta... Vamos a ver si desde aquí... ¡Ah! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡No, no, 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 no! Quería plantar unos árboles. A lo mejor... Habrá que hacer el camino... Voy a darle un pensamiento a esto. Unos minutos más tarde... Ya estoy por aquí. Lo que vamos a hacer... Es más o menos... Jabalí este me está mirando mal. Más o menos centrado ahí a mi casita. Pues vamos a hacer por aquí... Mira. Campitos. Se organizan en mosaicos. Cada uno de los días puede albergar hasta un tipo de planta diferente. Los campos requieren varios tratamientos agrícolas. Como el arranque, el abono, el arado, la siembra, la recolección y cositas. Eso. Vale. Entonces... Quería hacer un árbol aquí. Es que este me va... Me va a joder. Me va a joder. Tengo... Tengo arco, pero tengo flechas. Tengo poquísimas flechas. Tengo la ballesta. Y tengo virotes. Virotes sí que tengo. Mira, vamos a acabar con su vida. Ahora os voy a enseñar cómo se hace esto. Apuntamos. Y... ¡Luz! ¡Luz! Toma el viento. Y ahora me voy a robar... ¡Tu carne! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora lo que vamos a hacer... Es lo que estamos haciendo antes. Aquí tenemos este primer... Esta primera huerta. Vamos a poner aquí el pozo. Vamos a poner... Por aquí el pozo, ¿vale? Ahí más o menos centradito. Y vamos a hacer aquí otro árbol, otro árbol y otro árbol. Es decir, que la plaza como que tendrá... Pues eso. No sé cómo decirlo. Aunque... Podríamos... Un segundo, un segundo, un segundo. Vamos a probar, ¿eh? Esto lo voy a hacer en directo. En vivo y en directo. Vamos a poner aquí... Siguiendo... Esto lo vamos a quitar. Lo destruimos. Vamos a destruirlo. Que tengo otra idea mejor. Tengo otra idea. Cogemos aquí la huerta. La huerta más o menos... Vale, más o menos así. Ti, 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 ti. Y ponemos uno ahí. Y... Ponemos tres. ¿Vale? Ponemos... ¿Qué ha hecho? Dos. Me cago en la leche. A ver si ahora quiere, va. Cogemos la huerta... Cogemos la huerta... Más o menos... Desde aquí... Y ponemos uno... Dos... Y tres. ¿Vale? Si me voy hacia el lado... Pues lo voy a hacer súper largo. Tres... Vale, ya le veo el problema a esto. Nada, no lo podemos hacer así. Quería poner tres, luego dos... Luego dos y luego dos... Y en el centro el pozo, pero... No, vamos a hacerlo como lo estaba haciendo antes. Que creo que era lo más... Lo más lógico. Vamos a ajustarnos al máximo. Ahí. ¿Vale? Y a ver... Cómo queda... Estos menús son un poco trambólicos a veces. Si yo pongo esto aquí... Queda como... Como... Como el maldísimo... Vale. Cogemos... Desde aquí... Uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ahora ya está más recto, ¿no? Y el pozo está súper torcido. Pero bueno, el pozo lo podemos mover ahora mismo. O sea... Ahora el pozo lo podemos hacer... Que sea rectito con los dos, ¿sabes? Ahí está. Y ahora hacemos aquí... Otro árbol y otro árbol... Y ya tenemos... Delimitada nuestra placita. Ya tenemos más o menos montada nuestra placita. Vamos a arar esto... Y ya de paso os enseño cómo se hace. Vale. Tenemos que construir... Una azada. De madera o de lo que sea. Entonces, ahora sí, como pequeño tutorial... Aquí en gestión tenemos... Nos van a salir las huertas que tenemos... Y dónde las tenemos, ¿vale? Aquí podrían dejar hacer zoom... Pero no dejan hacer zoom. Entonces, ¿qué pasa? Pone que no tiene cobertizo de la granja. El cobertizo de la granja... Creo que no puedo hacerlo todavía. Pero eso es para... Para que los ciudadanos... Los aldeanos... Lo gestionen por ti. No hace falta. Entonces... Si no tiene cobertizo de la granja... No puedes acceder a un botón que saldrá aquí... Para asignar a un aldeano... A que plante lo que tú quieras. ¿Lo puedo hacer a mano? Lo puedo hacer a mano. ¿Dónde está mi azadón? Azadón... Al seis. ¿Vale? Primer paso. Venimos aquí... Con nuestra azadita... Y le damos aquí... Un golpecito. ¿Vale? No sembrado... Pero ha pasado de estado... Sin desbozar... Ha no sembrado. Esto lo quitaremos ahora, ¿eh? Aquí. O no. Aquí. ¡Je! Ahora lo que hay que hacer es... Sembrar. Para eso necesitamos un bolso. Dadme un microsegundo... Para quitar esto de aquí. All right. ¿Y cómo se hacen los bolsitos? Pues con tres de cuero. ¿Tengo tres de cuero? Tengo tres de cuero. Y eso es un oso... Que no tiene pinta de ser muy amoroso. Vamos a intentar huir de él. De todas formas ya tenía un... Una bolsa, ¿eh? Pero bueno. Vamos a usar... El saquito simple. ¿Cómo funciona el saquito simple? Lo cargamos... ¿Veis que pone sembrar o seleccionar semilla? Pues nada. Aquí tenemos nuestros campitos. Vamos a plantar manzano... O sea, cerezo, cerezo... Y luego otras dos cosas. Aquí podemos seleccionar cosas del campo... O de la huerta. Y aquí te saldrán... Todas las... Semillas que puedes plantar. Entonces... ¿Veis que tenemos dos de cerezo? Lo seleccionamos. Vienes aquí... Y has plantado un cerezo. Venimos acá... Y ya has plantado un cerezo. Y ahora pues... Mira. El peral lo vamos a meter aquí. Ahí está. Y el manzano... Manzano nianoniano... Lo ponemos por aquí. Ahí está. Y ya tenemos esto... Que va a tardar años en crecer... Pero bueno. Tenemos ya ahí una pequeña huertecilla. Y vamos a construir el... ¿Eh? ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás roto? Pisándomelo... Si tuviese aquí mi... Necesitamos dos tronquitos más. Pues nada. Vamos a aprovechar el hacha de cobre... Que nos encontramos... Y estos arbolcitos... Realmente los acabaré quitando. Así que... Vamos a darle ahí... Duro contra el muro. ¡Arbol! ¡Ah! ¡Ole! ¡Ay! ¡Ay! Esto me lo llevo... Esto me lo llevo... ¡Bien! Nuevo nivel de supervivencia. Mira. Como siempre se me olvida... Vamos a subirlo ya. Y aquí realmente... Setas, plumas y hierbas. Vamos a coger esto. Y... Uno de estos. Espera, espera. Sí. Uno de estas. Perfecto. Entonces ahora cuando pulséis el alt... Pues todo lo que son rocas, hierbas, setas... Pues te sale en el mapa así como alumbrado. Después podréis hacer lo mismo... Pero con... Con los animales. ¿Vale? Y... ¡Uf! Le dan todo el peso. Vamos a ver si hacemos un disparo así. ¡Uf! Nada, fallé. Vale. Pues el pozo necesitamos... Un par de tronquitos más. Que aquí los tenemos. Y aquí necesitamos... Otros tres troncos. Vale. Pues eso es otro árbol mínimo. Hay árboles que dan... Eh... Dos de madera. Y otros árboles que dan tres. Por ejemplo... No me acuerdo ahora cuáles eran, eh. Pero esta Beto... Vale. Ya está muy bien hecho esto, en verdad, eh. Nos da... ¡Ay! Uno. E due. E tre. Pues habrán otros que nos dan tal. Otro consejito es lo de los tocones. Si no lo quitas... En unos años sale otro árbol encima. Pero como esta zona va a ser de casas y tal... Pues no me interesa que hayan árboles. Ya, es que hay un montón de bosque. No preocuparse. Y... Nos faltaría... Paja. Y... Y paja. Vale. Pues a ver si tenemos 16 de paja. Que yo creo que sí. Si no tendremos que hacer una visita... A nuestro lugar de confianza de paja. Hostia, pues... Ha estado justo, eh. Ha estado justito. Va a haber que ir para hacer la... La leñera. Bueno, aquí tenemos nuestro pocito. ¡Bien! ¿Qué podemos hacer en el pozo? Pues cositas. Podemos coger, por ejemplo... Estas cubetas. Voy a ponerlas aquí con el arco. Podemos venir aquí y beber directamente. Que es lo que voy a hacer ahora. Manteniendo pulsado. O... Te llenas un odre con agua o la cubeta. ¿Vale? En este caso podemos llenar dos cubetas. Alright. Y esta cubeta se la dejas a tus... Que hace ese oso volando. Pero nunca vi ni espero ver... A un oso. Se la dejas a tus... Diez. Diez de agua. A tus amiguis. A tus ciudadanos. A tus citizens. Ya tienen agua que beber. Entonces ahora... Lo que me gustaría hacer... Es... La leñera. ¿Por qué no me deja hacer leñera? Sin tecnología suficiente. Vale, vale. Mira. Trampa de conejos. Es que... Es que... Está por ahí y no lo veo. Vamos a hacer una trampita de conejos. Que ya podemos hacerla de hecha. De hecha. ¡Va, va, va! Salva. Diez palitos. Vamos a ponerla por aquí. Detrás de esta roca. Ahí. Venga, va. Alright. Y tenemos que sobrevivir una temporada. Y ahora lo que veo es que parece que el juego lo que quiere... Lo explico mientras cogemos roquitas. Que son como gratis. ¿Sabes? Todo esto, si tenéis algún tiempo, luego os harán falta rocas. Y diréis, ¿por qué no cogí rocas mientras hablaba o mientras me veía un vídeo? Que parece que el juego nos está empujando a construir primero la cabaña del cazador. Que tiene todo el sentido porque así nos podemos conseguir un poquitito de comida. ¿Vale? De forma automática. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Nuestro primer trabajador va a tener que ser un cazador. Así que aquí tenemos la cabaña de caza. Y como os dije, vamos a hacer estos edificios. Los vamos a hacer aquí a la otra orilla del río. Fui a la orilla del río. Y di que estaba muy sola. Ese oso me da miedo. Y vamos a hacer las cosas orientadas, digamos, hacia aquí. Entonces, la cabaña de caza la vamos a hacer. En cuanto nos deje... Hay obstáculos bloqueando. Vale. Eso nunca he sabido si son las roquitas. Que creo que sí que son las roquitas. Que son... Las cosas que puedes coger creo que molestan. Cuando quieres colocar... Pero bueno. ¡Hostias! No, 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 no. Que viene. Que viene. Ah! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah! Vamos a cargar el guardado rápido que he hecho. Vamos a intentar cargárnoslo desde aquí. Vamos a ver si hay suerte. Que viene. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ah! Hay otro, ¿eh? Vale. Por ahora le hemos lanzado ya tres virotes. ¡Joder! Tiene que hacer ese giro tan... ...brusco. ¿Pero eso qué es? Siempre que dispara hace un giro brusco, tío. Nada, se ha ido. Se ha ido llorando, además. Mira. Vamos a hacer una cosilla. Claro, es que esto está a tope. Esto ya no puedo... No puedo hacer ningún cofrecillo yo. Un cesto. Pues mira, vamos a tener que hacer un cestito, ¿eh? No puedo hacerlo dentro de casa. Bueno, lo voy a poner aquí. Hacemos un cestito y dejamos aquí cosas. ¡Quince kilos! Pues voy a guardar carne. ¿Qué te parece? Carne, el agua... Esto... Y... Pues mira. El arco recurvo... Tengo flechas, de hecho. Entonces no lo voy a dejar. La azada no la necesito. Vale. El hacha de hierro no la necesito por ahora. Esta otra palita que me muero tampoco la necesito. He vuelto. ¡Hostias! ¡Woohoo! ¡Madre mía! Que no se puede abrir la puerta ahora. ¡Hostias! Vamos a despellejarlo y lo sacamos de aquí. ¡Oh, Dios! Ese era el otro, ¿no? O sea, huyen y luego vienen a por ti, ¿eh? Con la cara destapada. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el otro? No te quiero ver, ¿eh? Esto lo recargo por si acaso. Está por ahí en las sombras. Vamos a dejar aquí la carne que hemos cogido. 25 de carne da el oso. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Hablando de carne. ¡Qué poco da la carne! Si un... Si un trozo de eso alimenta a una puta familia entera, tío. Vamos a hacer toda esta carne. Se está haciendo complicadito... Se está haciendo complicadito esto, ¿eh? Esta zona... ¡Ojo! ¡Ojito! A ver si me dejan ya en paz. Vamos a intentar construir... Lo que queríamos construir, tío. A ver. Mira, virotes. Los virotes son importantes, ¿eh? Si los puedes recoger... Yo te recomiendo que... No son difíciles de hacer, pero... Tampoco son... Fáciles de hacer. Vamos a recoger... Todas estas cosillas... Y ponemos la casa, pero ya. ¡Qué miedo! Creo que es que no se puede poner tan cerca de... Nada, la ponemos aquí. La cabañita esta. Empezó a gritar, ¿no? Joder, qué susto. Treinta y tres rocas tenemos. Metemos aquí ocho roquitas... Ocho troncos. Vale, ya empezamos a necesitar... Talar de forma... De verdad, ¿eh? Venga, pues... Aquí lo mismo de antes. Como... Esta zona va a ser... En la que... Zona en la que tendremos todos los edificios de la industria, digamos. Pues todo esto conviene talarlo. ¡Hostias! Un ojito en el oso. Vale. Cuidado con el oso, ¿eh? Venga, un tronquito más. Y ahora, pues... Aquí necesitaremos palos... Y troncos a saco. Venga, vamos a hacer la... Vamos a acabar de construirla y ahora venimos. Voy a cazar el osito este. Vale, vamos a intentar darle... Pal pelo. ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡No! Vamos a poner los birotes de bronce. Vale. Que creo que con uno de estos lo podré matar ya. ¡Vamos! En tu cara. ¡Joder! Lo que ha costado, ¿eh? ¡Santo Dios! Venga, vamos a acabar de construir la casita. Y ahora venimos. Estamos haciendo una pequeña excursioncilla porque se nos ha acabado la paja. La paja nunca acaba, amigos. ¡Atento! ¡Atenti! ¡Atenta! ¡Atentu! Que ya llegamos. A ver qué tenemos por aquí. Mira, mira, mira esto. ¡Qué bonito! Todo eso. ¡Uy! ¿Qué pasa? Todo esto nos lo vamos a llevar pa' casa. Vamos a poner esta cámara. Esto nos hace falta ahora. Y venga. A recoger junquitos. Vale. Lo que vamos a hacer... O sea, este episodio se va a acabar ya. O sea, esto... No te da tiempo a hacer nada en 25 o 30 minutos. ¡Ay, que me muero! O sea, es increíble, ¿eh? Este juego. Con el tema de los osos. Con el tema de... De tener que luchar por tu vida. Las cosas no son tan fáciles. Yo en la partida... En la otra partida que tengo... Algún día os la enseñaré si queréis. Me dejas en comentarios si queréis verla. Y yo hago un vídeo enseñándoos cómo está mi... Mi imperio. Pues era más fácil porque allí no había animales salvajes. Tienes que irte un poquito hacia el bosque para encontrar cualquier cosilla. Pero aquí, madre mía. Que se está haciendo bastante... Bastante complicado. Voy a poner esto para que veáis. Vale, pues nada. Vamos a coger esto. Vuelvo. Acabamos el edificio de caza. Y dormiremos. Y a ver si ha llegado nuestro... Nuestro amigo. Lo asignamos a... Al edificio. Y ya veis por lo menos cómo se hace. Y ya sacáis otra... Otra perlita aquí. Otra pildorita de sabiduría, ¿vale? Ahora venimos. Directamente me ha llevado aquí. Vale, porque si estáis justo en el cambio de temporada, que si os fijáis unos segundos antes, era justo el último de temporada, no podéis dormir por ahí. ¿Veis? Y esto, pues ha fallado. Os levantará directamente aquí en vuestra casa. Y aquí seguramente... ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos aquí? No me ha... No me he puesto en la casa de allá. Ahora tengo que moverme otra vez para allá. Pues nada. Vamos para allá y ahora venimos. ¡Alright! Ya estamos en el hogar. Y mira, tenemos aquí un conejito. Que ahora lo cogeremos de aquí. Sí. Lo primero que vamos a hacer es asignarnos esta casa. ¿Qué pasa? Y me gustaría ponerme a mí en esta casa. ¿Qué te parece si me puedo poner a mí? Mira, voy a coger... No puedo dormir hasta las 7. ¿Yo por qué no me puedo asignar esta casa para mí? Bueno, lo investigaré. Vamos a acabar lo que tenemos que acabar. ¿Qué es eso de ahí? He cogido ya bastante paja. Tengo muchísima paja encima. Tengo tremenda paja encima. Y venga. Os explico de mientras. Lo que he hecho es cargarme la casa que teníamos aquí. ¿Vale? Cargármela. Porque estaba el chico... Nuestro querido amigo. Estaba allí esperando. No sé a qué estaba esperando. Imagino a que le asignase esa casa o algo así. Y estaba por allí el pobrecito. Entonces nos la hemos cargado. Y ahora le tendré que hacer una casa aquí. ¿Vale? Para que pueda... El pobre tener... Un techo bajo el que vivir. Y aquí ya tenemos... Ah, pues no. Ah, pues no. Queda otro tronco. Me cago en la leche. Con los troncos, tío. ¿Tenemos algún tronco por aquí por el suelo? Voy a tener que romper este árbol. Pues mira, este lo rompemos aquí. Venga, va. Que ya casi estamos, ¿eh? Vamos a cargarnos este árbol. A ver para dónde va árbol. ¡Va! Estupendo. Estupendo. Vale. No voy a coger más de lo necesario por ahora. Y ya tenemos la cabaña de caza. ¡Ole! Cabaña de caza. Vale. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí dentro... Tenéis un cofre en el que podéis dejar cosas. Por ejemplo, voy a dejar yo... Yo qué sé. Aquí un poquito de carne. Ya que cabe, pues dejo 20 de carne. Dejo aquí la colmenilla. Dejo este cuchillo de piedra, ¿vale? Ahora lo entenderéis. Yo qué sé. Esta fruta. Eso ya es por quitarme de encima cosas, ¿eh? No por otra cosa. Virotes, virotes, virotes. No los voy a dejar. Comida ya he dejado un poquito. Y de aquí, pues... No voy a dejar nada. Bueno, sí. La piel la voy a dejar ahí. Y las plumas también. Vale. Aquí tenemos una mesa de trabajo. Que en cada sitio de crafteo... O sea... Y aquí podemos construir una santería de secado, por ejemplo. Elaboramos, pues, carne seca. ¡Yuhu! Ahí la tenemos. En cada casa en la que puedes generar cosas... La de caza, la costurería, la herrería, tal... Pues hay diferentes sitios donde puedes hacer cosas. Por ejemplo, aquí puedes hacer arcos. Arco simple, grande, recurvado, de piedra. Esto lo tendremos que comprar. La fecha de piedra, venga. Son 50. Lo compramos. Y eso aquí podéis craftear. Y creo que solo aquí podéis craftear eso. Ya que hemos cocinado esa comidita, nos la vamos a comer. ¡Ole! 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 Y ahora os enseño, antes de acabar con este episodio... Quitamos la antorchita. La gestión de esto, ¿vale? Ahora aquí tenemos extracción. El pozo y la caza, ¿vale? Nos interesa ahora la caza. Porque aquí nuestro amigo... Lo cambiaremos cuando hagamos lo de madera. Pero vamos a ponerlo por ahora en caza. Doble clic en caña de caza. Y veis que tenemos sin asignaciones. Y que necesita un cuchillo. ¿Vale? Aquí tenemos dos trabajadores y un aprendiz. Imagino que un niño podrá venirse aquí a trabajar. Antes de la mayoría de edad. Entonces aquí, ranunra vacía. Doble clic. Seleccionamos. Y aquí ya lo tenemos, ¿vale? Sin asignaciones. No se va a quejar porque sí que tiene un cuchillo. ¿Vale? Se le va a gastar pronto, por cierto. Y aquí podemos escoger qué es lo que queremos que haga. ¿Vale? Qué es lo que queremos que produzca. Y por ahora vamos a escoger que produzca. Que gaste la mitad de su intensidad de trabajo, digamos. Vamos a hacer un 40 en carne. ¿Esto qué hace? Que cada día generará 16,65 unidades de carne. Y gastará 2 de durabilidad en el cuchillo. Luego, carne seca. Pues por ejemplo, de estos 16 que construya. A lo mejor al día le podemos decir que seque una. ¿Vale? Pero esto lo puedo hacer yo en segundos. También podemos pedirle que nos traiga cuero. Que vamos a hacer que nos pida... Que nos traiga un 20% de cuero. Que tengamos ahí 3,33 al día de cuero. Y un poquito de piel. También otro 20% que, bueno, no va a ir mal. Luego las plumas es algo que también podemos vender. ¿Vale? Así que lo vamos a poner también al 20. Vamos a hacer esto. De esta forma. Entonces él, siempre que tenga un cuchillo, irá generando carne. Esto al día, esto al día, esto al día y esto al día. Si lo he entendido bien. Y aquí, digamos, es la demanda de lo que necesita para producir lo que le hemos pedido. Por ejemplo, si yo hago esto y quiero que produzca carne seca, pues aquí veríamos que al día necesita 0,21 unidades de carne para producir la carne seca. Pero bueno, como no es el caso, vamos a quitar esto, vamos a poner esto. Y poco más que hablar de la gestión. Vamos a subir las habilidades. A ver qué tenemos por aquí. Diplomáticas, dinastía. Por ahora esto está un poquito lejos, así que vamos a coger esto. Y aquí en caza podríamos... En el agua me da igual. Salud, resistencia al enverenamiento, temperatura. Vamos a coger esta. Y así ya nos quitamos de encima esto. Nada, siguiente episodio, ¿qué vamos a hacer? Siguiente episodio, ¿qué vamos a hacer? A ver, pues vamos a construirle una casita a nuestro amigo Oswald, creo que se llama. No sé dónde la haremos. Mira, vamos a recoger esto. Simplemente colecta y la armamos. Y ya tenemos un conejito muerto encima. La haremos la casa aquí al otro lado del pozo, ¿vale? Se la haremos aquí. De hecho, mira, la podemos colocar ya. No, 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 no. Antes tenemos que colocar los caminos. Pero bueno, ya será en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar por aquí. Lo dicho, si te gusta, déjate un like. Deja algún comentario. En el comentario, ¿cuál es tu Pokémon favorito? Lo que sea. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hey, si te ha gustado el vídeo, la mejor forma de apoyarme es suscribiéndote al canal, dándole un buen like al vídeo, activando la campanita si te quieres enterar de mis nuevos vídeos y compartiendo con tus seres queridos. Si quieres seguirme en mis redes, te las dejo por aquí y en la descripción. Sígueme en Twitter, en Instagram para recibir tu dosis diaria de memes, en mi canal de Twitch donde hago directos a diario que te dejarán con el culo torcido y si quieres hablar directamente conmigo, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Discord, el Betaverso. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarme. Nos vemos. Gracias.